Mundo dice, El Segador. De Terry Pratchett. Audiolibro 13x17. ¿Y qué sabrá de esto la sabiduría cósmica? Vamos, ¿viene o no? La figura de la colina no se habían se habían movido. La lluvia había convertido el polvo del suelo en un fino lodo. Resbalaron colina abajo, y recorrieron apresuradamente el patio que llevaba hacia la casa. Debí prepararme más. Tenía planes, pero estaba la cosecha. Sí. ¿Hay manera de que pongamos barricadas contra las puertas, o algo así? ¿Sabe usted lo que está diciendo? Bueno, pues piense algo. ¿Con usted nunca funcionó nada? No respondió Bill Puerta, no sin cierto orgullo. La señorita Fleetworth echó un vistazo por la ventana, y luego se pegó a la pared en un gesto teatral. Él se ha ido. Eso la corrigió Bill Puerta. Aún tardará un tiempo en ser un él. Eso se ha ido. Puede estar en cualquier parte. Puede llegar a través de la pared. La mujer dio un paso hacia adelante, y se lo quedó mirando. De acuerdo asintió. Coja a la niña. Creo que debemos marcharnos. Entonces, se le ocurrió una idea. Pareció animarse un poco. Nos queda algo de tiempo. ¿Qué hora es? ¿Cómo quiere que lo sepa? Se pasa usted el día parando los relojes. ¿Pero aún no es medianoche? No. No. No creo que pasen de las once y cuarto. En ese caso, aún disponemos de tres cuartos de hora. ¿Por qué está tan seguro? Por el teatro, señorita Fleetworth. La clase de muerte que se pone a posar ante el horizonte y se hace iluminar por relámpagos dijo Bill Puerta con tono de desaprobación no se presenta a las once y veinticinco si puede aparecer a medianoche. La mujer asintió, pálida como una sábana, y subió al piso de arriba. Regresó un par de minutos más tarde, con sal envuelta en una manta. Todavía está dormida dijo. Eso no es dormir. La lluvia había cesado, pero la tormenta retumbaba aún sobre las colinas. El aire chisporroteaba, todavía parecía caliente como un horno. Bill Puerta abrió la marcha. Pasaron junto al gallinero, donde Kirill y su envejecido Arén estaban acurrucados en la oscuridad, intentando ocupar todos los mismos escasos centímetros de palo. En torno a la chimenea de la granja se divisaba una clara nube de brillo verdoso. A eso lo llamamos fuegos engreídos explicó la señorita Flitward. Son un presagio. ¿Un presagio de qué? ¿Cómo? Ah, ni idea. Un presagio, sin más, supongo. Un presagio como otro cualquiera. ¿A dónde vamos? Al pueblo. ¿Para estar cerca de la guadaña? Sí. Desapareció hacia el interior del granero. Salió unos momentos más tarde, tirando de las riendas de Binky, que ya estaba ensillado. Montó, se inclinó hacia un lado e hizo a la anciana y a la niña dormida. La sentó en el caballo, delante de él. Si me equivoco añadió, este caballo la llevará a donde usted quiera. No quiero ir a ningún sitio que no sea mi casa. A donde quiera. Binky empezó a trotar cuando llegaron al camino que conducía al pueblo. El viento soplaba entre las hojas de los árboles, que se inclinaban hacia el sendero. De cuando en cuando un rayo volvía a hendir el cielo. La señorita Flitward contempló la colina que se alzaba más allá de la granja. Bien, lo sé. Está ahí otra vez, lo sé. ¿Por qué no nos persigue? Estaremos a salvo hasta que se acabe la arena. ¿Cuando se acabe la arena, usted morirá? No. Cuando se acabe la arena, debería morir. Estaré en el espacio que separa la vida de la otra vida. Bien, me dio la sensación de que la cosa que montaba, al principio parecía un caballo, aunque muy flaco, pero luego, es un corcel esqueleto. Impresionante, pero poco práctico. Yo también tuve uno, pero siempre se le caía la cabeza. Ande o no ande, caballo vivo. Ja. Ja. Muy divertido, señorita Flitward. Creo que ya va siendo hora de que deje de llamarme señorita Flitward, dijo la señorita Flitward. ¿Renata? La mujer se sobresaltó. ¿Cómo ha sabido mi nombre? Ah. Seguramente lo ha visto escrito, ¿no? Grabado. ¿En uno de esos relojes de arena? Sí. ¿Todo el mundo tiene uno? Sí. Así que usted sabe cuánto me queda, sí. Debe de sentirse muy extraño sabiendo, las cosas que sabe, no me pregunte nada. Eso no es justo, no me parece bien. Si supiéramos cuándo vamos a morir, los seres humanos viviríamos mejor la vida. Si los seres humanos supieran cuándo van a morir, seguramente no vivirían. Ah, qué metafírico. ¿Y usted qué sabe, Bill Puerta? Todo. Binky subió al trote por una de las escasas calles del pueblo, y llegó a los guijarros de la plaza. No había nadie en la calle. En las ciudades como Angmorpork, la medianoche no era más que una hora tardía de la velada, porque la noche no existía, al menos en sentido cívico. Solo había largas veladas que desembocaban en amaneceres. Pero, aquí, la gente regulaba su vida según cosas como la puesta del sol y el canto de gallos con problemas de pronunciación. Aquí la medianoche era una medianoche en serio. Aunque la tormenta seguía soplando sobre las colinas, la plaza estaba en silencio. El tic-tac del reloj de la torre, que nadie advertía durante el día, ahora parecía resonar entre los edificios. Cuando se acercaron, algo zumbó en lo más profundo de su interior lleno de telarañas. La aguja de los minutos movió con un sonoro clonk, y se detuvo bruscamente en el 9. En la esfera del reloj se abrió una trampilla, y salieron dos figuritas mecánicas con pinta de sentirse muy importantes. Fingiendo que les costaba gran esfuerzo, golpearon una campanilla. Tin-tin-tin. Las figuras se alinearon de nuevo y regresaron al interior del reloj. Han estado ahí desde siempre, desde que yo era niña explicó la señorita Flitward. Las hizo el tetarabuelo del señor Simnel. ¿Sabe una cosa? Siempre me he preguntado qué hacían cuando no estaban dando campanadas. Llegué a pensar que ahí dentro tenían una casita, o algo así. No creo. No son más que objetos. No están vivos. MMM. Bueno, llevan ahí cientos de años. Quizá la vida sea algo que se adquiere con el tiempo. Sí. Aguardaron en un silencio turbado solo por el golpeteo regular de la manecilla minutera, que avanzaba en la noche. Ah, ha sido muy agradable contar con usted, Bill Puerta. Él no respondió. Me ha ayudado mucho con la cosecha y todo eso. Fue, interesante. No hice bien al entretenerlo tanto, solo por un poco de maíz. No. La cosecha es importante. Bill Puerta abrió la mano. Allí apareció el cronómetro. Aún no me explicó cómo hace eso. No es difícil. El siseo de la arena subió de volumen hasta que pareció llenar la plaza. ¿Quiere decir unas últimas palabras? Sí. No quiero irme. Bueno. Al menos ha sido breve. Bill Puerta se sorprendió al ver que la mujer intentaba cogerle la mano. No. Más arriba, las agujas de la medianoche se reunieron. La maquinaria del reloj chirrió. La puertecita se abrió. Los autómatas salieron al exterior. Se detuvieron con un respingo mecánico a ambos lados de la campana de las horas, se inclinaron el uno hacia el otro y alzaron sus respectivos martillos. Tom. En aquel momento, se oyó el ruido del trote de un caballo. La señorita Fleetwood se encontró con que todo lo que veía por el rabillo de los ojos se había llenado de puntitos púrpuras y azules como los que quedan después de ver algo muy brillante, pero sin haber visto algo muy brillante. Si giraba la cabeza rápidamente y miraba de soslayo, alcanzaba a ver pequeñas formas vestidas de gris, suspendidas en torno a las paredes. Los inspectores, pensó. Han venido a asegurarse de que todo se hace según lo previsto. Bill. Titubeó. Él cerró la mano sobre el cronómetro de oro. Ahora comienza todo. El ruido de los cascos de caballo se aproximó más, resonó entre los edificios tras ellos. Recuerde. Usted no corre peligro. Bill Puerta dio un paso hacia la oscuridad. Luego reapareció un instante. Probablemente añadió. Se retiró de nuevo hacia la penumbra. La señorita Fleetwood se sentó en los peldaños del reloj, y acunó el cuerpo de la niña sobre sus rodillas. Bill. Aventuró. Una figura entró a caballo en la plaza. Desde luego, era un caballo esqueleto. Cuando la criatura trotaba, en sus huesos chisporroteaban llamaradas azules. La señorita Fleetwood se encontró preguntándose si se trataría de un esqueleto de verdad, animado de no sabía qué manera, algo que en otros tiempos estuvo en el interior de un caballo, o de un ser esqueleto por derecho propio. Era un hilo de pensamiento ridículo en aquellos momentos, pero siempre sería mejor que enfrentarse a la aterradora realidad de lo que se aproximaba. ¿Lo cepillaría, o le sacaría brillo? El jinete desmontó. Era mucho más alto de lo que había sido Bill Puerta, pero la oscuridad de su túnica ocultaba todos los detalles. Sostenía entre las manos algo que no era exactamente una guadaña. Quizá hubiera sido una guadaña en su pasado más remoto, de la misma manera que hasta el instrumento quirúrgico mejor diseñado tiene un palo por antepasado. Aquella guadaña se había alejado mucho de cualquier herramienta que hubiera rozado un tallo de maíz. La figura se acercó a la señorita Flitward con la guadaña sobre el hombro, y se detuvo. ¿Dónde está él? No sé de quién me habla, bufó la anciana. Además, joven, yo que usted daría mejor de comer a ese caballo. A la figura pareció costarle lo suyo digerir aquella información, pero por último logró llegar a una conclusión. Alzó la guadaña y bajó la vista hacia la niña. Lo encontraré, dijo. Pero, antes, se puso rígido. Una voz dijo a su espalda. Suelta la guadaña y date la vuelta muy despacio. Dentro de la ciudad, pensó Winkle. En algún lugar de la ciudad. Las ciudades crecen llenas de gente, pero también están llenas de comercio, y de tiendas, y de religiones, y de, ¿qué tonterías estoy pensando?, se dijo. No son más que cosas. No están vivas. Quizá la vida sea algo que se adquiere con el tiempo. Parásitos y depredadores, pero no como esos que afectan a los animales y a las plantas. Eran una especie de forma de vida grande, más lenta, metafórica, que se alimentaba de las ciudades. E incubaba dentro de ellas, como esos, ¿cómo se llamaban? Ahora recordaba, tal como lo podía recordar cualquier cosa, haber leído cuando era estudiante acerca de las criaturas que depositaban sus huevos dentro de otras criaturas. Después de aquello, durante meses se había negado a comer tortillas o caviar, solo por si acaso. Y luego, los huevos, tendrían el mismo aspecto que la ciudad, al menos en términos generales, para que los ciudadanos se los llevarán a casa. Como los huevos del cuco. ¿Cuántas ciudades habrían muerto en el pasado? Asfixiadas, acorraladas por los parásitos, de la misma manera que las estrellas de mar podían cercar un arrecife de coral. Las ciudades originales quedaban vacías, huecas, perdían el espíritu que las había animado. Se levantó. ¿A dónde han ido todos, bibliotecario? ¡Oh, ok, ok! Muy propio de ellos. Yo también habría hecho lo mismo actuar precipitadamente, sin pensar. Que los dioses los bendigan y los ayuden, si les queda tiempo con sus eternas riñas familiares. Entonces pensó, bueno, ¿y ahora, qué? Ya he meditado ¿qué voy a hacer? Actuar precipitadamente, claro. Pero sin prisas. El centro del montón de carritos ya no estaba a la vista. Sucedía algo. Un claro brillo azulado pendía sobre la enorme pirámide de metal retorcido, y de cuando en cuando brillaban relámpagos en el interior de la pila. Los carritos se estrellaban contra sus compañeros como asteroides consolidando el núcleo de un nuevo planeta, pero algunos de los recién llegados hicieron algo completamente diferente. Se encaminaron hacia los túneles que se habían abierto en la estructura, y desaparecieron en dirección a su brillante corazón. Entonces, hubo un movimiento en la cúspide de la montaña, y algo se abrió camino hacia arriba entre los restos de metal retorcido. Era un hasta deslumbrante, que sostenía un globo de unos dos metros de diámetro. Durante un par de minutos, no hizo gran cosa, y luego, mientras la brisa lo secaba, se abrió. De su interior brotó una cascada de objetos blancos, que el viento se encargó de dispersar por todo Angmorpork para que llegaran a manos de la multitud de expectante. Uno de ellos descendió en un suave zig-zag sobre los tejados, y fue a aterrizar a los pies de Windle Pons en el momento en que salía de la biblioteca. Aún estaba húmedo, y tenía escritas unas letras. O más bien un intento de letras. Se parecía a las extrañas inscripciones orgánicas en las bolas de copos de nieve, palabras trazadas por alguien para quien las palabras significaban bien poco. Windle llegó a las puertas de la universidad. La gente pasaba a toda velocidad. Windle conocía bien a sus conciudadanos. Irían a ver lo que fuera sin dudarlo un instante. En cuanto les ponían delante algo escrito con más de un signo de exclamación, se volvían locos. Tuvo la sensación de que alguien lo miraba, y se volvió. Un carrito lo espiaba desde un callejón. El trasto se dio media vuelta y salió huyendo. ¿Qué está pasando, señor Pons? Preguntó Ludmilla. La expresión de los transeúntes tenía algo de irreal. Todos parecían aguardar algo con expectación. No hacía falta ser mago para darse cuenta de que allí pasaba algo malo. Y los sentidos de Windle zumbaban como un motor. Lupine saltó para atrapar una hoja de papel arrastrada por el viento, y se la entregó. Windle sacudió la cabeza con tristeza. Cinco signos de exclamación, síntoma seguro de una mente enferma. Y, entonces, oyó la música. Lupine se sentó sobre las patas traseras y empezó a huyar. En el sótano situado bajo la casa de la señora Cake, Schleppel, el hombre del saco, se interrumpió a la mitad de su tercera rata, y escuchó. Cuando terminó de comer, se dirigió hacia la puerta. El conde Arthur Winkings no serás tú estaba trabajando en la cripta. Si por él hubiera sido, habría vivido, o revivido, o no vivido, o lo que quiera que fuera aquello, sin una cripta. Pero había que tener una cripta. Dorén se había mostrado intransigente al respecto. La cripta era imprescindible. Según ella, daba buen tono al lugar. Había que tener una cripta y una bóveda. Si no, el resto de la sociedad vampírica los miraría por encima de los dientes. Cuando te metías en lo del vampirismo, nadie se molestaba en explicarte aquellas cosas. Nadie te decía que te tendrías que construir tu propia cripta, comprada por piezas en los almacenes. Hágalo usted mismo de Tizón el Troy. Aquello no les pasaba a la mayoría de los vampiros, reflexionó Arthur. No les pasaba a los vampiros decentes. Sin ir más lejos, ahí estaba el conde yugular. Ni hablar, un ricachón elegante como aquel haría que alguien se la construyera. Cuando los aldeanos se decidieran a prender fuego a su castillo, no iría el conde en persona a quitar el puente levadizo. Ni hablar. Él diría a Igor, por ejemplo, Igor, levanta el puente. Ja. Ellos habían puesto un anuncio hacía ya meses en la oficina de colocación del señor Keble. Cama, tres comidas al día, no era necesaria joroba propia. Y ni siquiera un candidato. Para que luego fuera la gente diciendo por ahí que había paro. Se te helaba la sangre. Cogió otro trozo de malera, hizo una mueca, y desplegó el metro para tomar medidas. A Arthur le dolía la espalda de tanto cavar para hacer el foso. Otra de las cosas que no tenían que preocupar al vampiro de alta raigambre. El foso se daba por supuesto en un vampiro profesional. Peor todavía, porque los demás vampiros no tenían una casa que daba a una de las calles más ruidosas de Angmorpork, con la anciana señora Pivay a un lado, quejándose constantemente, y al otro una familia de trolls con los que Doreen no se hablaba, y por tanto no acababan con un foso que simplemente cruzaba el patio trasero. Arthur, que aún no se había acostumbrado, se caía constantemente. Y también estaba la cuestión de morder en el cuello a hermosas jóvenes. Mejor dicho, no estaba la cuestión. Arthur siempre se mostraba dispuesto a escuchar el punto de vista de los demás, pero por su parte estaba casi seguro de que en el tema del vampirismo intervenían hermosas jóvenes, pese a lo que dijera Doreen. Hermosas jóvenes con neglilles transparentes, Arthur no sabía muy bien que era una neglille transparente, pero había leído algo sobre ellas, y quería ver una antes de morir, o lo que fuera, además, los otros vampiros no se encontraban de repente con esposas que hablaban con R's dobles. Más que nada porque el vampiro típico ya nacía hablando así. Arthur suspiró. Ser un vendedor mayorista de fruta y verduras, de clase media-baja, con una enfermedad de clase alta, no era vida, ni medio vida, ni otra vida, ni nada. Y entonces, la música se filtró por el agujero de la pared que él acababa de abrir para colocar una ventana con barrotes. ¡Ah! y exclamó, Doreen. Rexhohe dio un sonoro golpe en su podio portátil. Y que quede claro, no nos quedaremos tumbados, no dejaremos que crezca la hierba sobre nuestras cabezas. Gritó, ya conocéis todos nuestro plan de siete puntos para la igualdad de oportunidades con los vivos. Venga, quiero oíros gritarlo. El viento sacudió las hiervecillas secas del cementerio. La única criatura que parecía prestar atención a Reg era un cuervo solitario. Rexhohe se encogió de hombros y bajó la voz. Por lo menos, podríais intentarlo, hacer un esfuerzo dijo, dirigiéndose al otro mundo en general. Aquí estoy yo, gastándome los dedos hasta el hueso, flexionó las manos para demostrarlo. ¿Y oigo siquiera una palabra de agradecimiento? Hizo una pausa por si acaso. El cuervo, que era uno de los de talla super, uno de los animales gordos que infestaban los tejados de la universidad, inclinó la cabeza hacia un lado y dirigió a Rexhohe una mirada pensativa. La verdad suspiró Rex, a veces me entran ganas de rendirme, el cuervo carraspeó. Rexhohe se dio media vuelta. Si dijera y su una palabra insistió, aunque solo fuera una maldita palabra, entonces, oyó la música. Lumilla se arriesgó a quitarse las manos de los oídos. Es espantoso. ¿Qué es eso, señor Pons? Windle trató de ajustarse los restos del sombrero sobre las orejas. Ni idea tuvo que reconocer. Podría ser música. Si nunca hubieras oído música. Desde luego, no eran notas. Eran sonidos amontonados que quizá tuvieran intención de ser notas, conjuntados igual que uno podría dibujar un mapa de un país que nunca ha visto. Nip. Y nip. Tuonk. Viene de fuera de la ciudad insistió Lumilla, y todo el mundo, va, hacia, allí, no es posible que les guste, ¿verdad? Parece imposible respondió Windle. Sí, pero, ¿recuerda el problema que tuvimos el año pasado con la plaga de ratas? Vino un hombre que decía que tenía una flauta especial, para tocar una música que solo oían los bichos, es verdad, pero aquello era un fraude, no era más que el increíble Maurice y sus ratas domesticadas, imagine que hubiera sido cierto. Windle sacudió la cabeza. ¿Música para atraer a los humanos? ¿Se refiere a eso? No, no puede ser cierto. A nosotros no nos atrae. Es más bien todo lo contrario. Sí, pero usted no es del todo, humano replicó Lumilla. Y. Se interrumpió y se puso colorada. Windle le dio unas palmaditas en el hombro. Muy cierto. Muy cierto fue lo único que se le ocurrió decir. Usted lo sabe, ¿verdad? Preguntó la joven, sin atreverse a levantar la vista. Sí. Y, para ser sincero, tampoco me parece que sea algo para avergonzarse. No sé si eso te sirve de ayuda, mi madre me dijo que, si alguien se enterase, sería espantoso. Supongo que depende de quién sea ese alguien replicó Windle, que miraba al opine de reojo. ¿Por qué me observa así su perro? Quiso saber Lumilla. Es muy inteligente. Windle se rebuscó en el bolsillo, se sacó un par de puñados de tierra, y por fin consiguió dar con su diario. Faltaban 20 días para la siguiente luna llena. Iba a ser de lo más interesante. Los escombros metálicos que formaban la pirámide empezaron a desmoronarse. Los carritos zumbaban en torno a ella, y una gran multitud de ciudadanos de Angmore Pork observaba formando un gran círculo, tratando de echar un vistazo hacia el interior. La música antimusical invadía el aire. Ahí está el señor escurridizo señaló Lumilla mientras se abrían paso a través de la pasiva multitud. ¿Qué anda vendiendo esta vez? Me parece que no vende nada, señor Pons. ¿Tan mal están las cosas? Entonces, creo que el asunto es muy grave. Una luz azulada brillaba desde el interior de un agujero del montón. Los trocitos de carritos rotos cintineaban contra el suelo como hojas de un árbol metálico. Windle se inclinó, repentinamente tenso, y cogió un sombrero puntiagudo. Estaba desgarrado, le habían pasado por encima muchos carritos, pero aún era reconocible como el objeto que, por derecho, debería encontrarse sobre la cabeza de alguien muy concreto. Ahí dentro hay magos dijo. La luz arrancaba reflejos plateados del metal. Se movía como si fuera aceite. Windle extendió la mano. Una gran chispa consideró que los dedos eran una buena toma de tierra. MMM dijo. Y hay mucho potencial, entonces, oyó los gritos de los vampiros. ¡Eh, señor Pons! Se dio la vuelta. Los Noselastu se estaban acercando a ellos. Nosotros, es decir, nosotros habríamos querido venir antes, perro. Yo no encontraba el maldito cuello de la camisa refunfuñó Arthur, sofocado y jadeante. Llevaba un sombrero copa plegable, que cumplía con creces lo de plegable, pero dejaba mucho que desear como sombrero de copa, de manera que el vampiro parecía contemplar el mundo desde debajo de una concertina. ¡Ah, hola! Saludó Windle. La dedicación de los Winkings al vampirismo militante era fascinante y aterradora. Honrenos presentando a esta adorable joven dijo Doreen, sonriendo a Lugmilla. ¿Cómo dice? Se disculpó Windle, perdón. Doreen, es decir, la condesa quiere saber quién es la chica contribuyó a Arthur con voz cansada. He entendido perfectamente lo que he dicho bufó con un acento más típico de los nacidos y criados en Angmor porque de la nobleza transilvana. La verdad, si te dejar acampar por tu cuenta, aquí no habría clases, me llamo Lugmilla la interrumpió la joven. Encantada replicó la condesa no serás tú con elegancia, al tiempo que extendía una mano que habría sido delgada y pálida si no fuera rosada y regordeta. Siempre es un placer conocer a Sanre joven. Si alguna vez pasa por nuestra casa, no deje de visitarnos, tenemos un perro precioso. Lugmilla se volvió a Windle Porns. ¿No lo llevo escrito en la cara, verdad? Pregunto. No, es que esta gente es muy especial le aclaró Windle amablemente. Ya me parecía a mí asintió la chica. No conozco a casi nadie que lleve capa de gala todo el día. Lo de la capa es imprescindible le explicó el conde Arthur. Por las alas, ya sabe. Mire, extendió la capa con gesto teatral. Se oyó el ruido seco de una implosión, y un pequeño murciélago regordete apareció en el aire. Miró hacia abajo, lanzó un chillido furioso, y se estampó de bruces contra el suelo. Doreen lo recogió por las patas y le sacudió el polvo. A mí lo que me molesta es tener que dormir toda la noche con la ventana abierta dijo sin demasiada precisión. ¿Por qué no para de una vez esa música? Me está dando dolor de cabeza. Se oyó otro humf. Arthur reapareció cabeza abajo, y volvió a caer de bruces. Lo malo es la caída, ya se sabe suspiró Doreen. Tiene que tomar carrerilla, necesita espacio. Si no se lanza desde una altura de un piso, por lo menos, no coge velocidad. No cojo velocidad asintió Arthur mientras intentaba ponerse en pie. Disculpen intervino Wingle. ¿No les afecta esta música? La verdad es que hace que me rechinen los dientes asintió el conde. Y eso no es bueno para un vampiro, y salta a la vista. El señor Pons opina que afecta a la gente explicó Ludmilla hace que les chirríen los dientes. Wind le observó a la multitud. Nadie parecía fijarse en los miembros de volver a empezar. Parece como si esperasen algo dijo Doreen. Esperasen, quiero decir. Es aterrador replicó Ludmilla. Lo aterrador no tiene nada de malo bufó Doreen. Nosotros somos aterradores. El señor Pons quiere entrar en ese montón de hierro siguió la chica. Buena idea. Dígales que paren esa condenada música asintió Arthur. Pero podría morir. Exclamó Ludmilla. Wind le juntó las manos y se las frotó. Asonrió. En eso, tenemos ventaja. Caminó hacia el brillo. Nunca había visto una luz tan brillante. Parecía emanar de todas partes, perseguía hasta la última sombra y la erradicaba sin piedad. Era mucho más brillante que la luz del sol, sin parecerse a ella en absoluto. Tenía un filo azulado que cortaba la vista como un cuchillo. ¿Se encuentra bien, conde? Se interesó. Sí, sí asintió Arthur. Lupí negru no. Ludmilla tiró de una maraña de metal. Miren, debajo de esto hay algo. Parece como si fuera, mármol. Mármol de color naranja. Pasó un dedo por la superficie. Pero está caliente. El mármol no debería estar caliente, ¿verdad? No puede ser mármol. Ni en todo el mundo habría tanto mármol, mármol replicó Doren. Nosotros intentamos comprar mármol para la cripta. Saboreó el sonido de la palabra y asintió para sí misma. La cripta, sí. A esos enanos habría que matarlos, hay que ver lo que cobran. Son una vergüenza. Me parece que esto no lo ha construido ningún enano señaló Windle. Se arrodilló como pudo y examinó el suelo. Ya me imagino que no, son unos pequeños vagos. Querían casi 70 dólares por hacernos nuestra cripta. ¿Verdad que sí, Arthur? Casi 70 dólares dijo Arthur. Me parece que esto no lo ha construido nadie. Siguió Windle en voz baja. Grietas. Debería haber grietas, pensó. Bordes, y esas cosas, en las zonas donde una losa se junta con otra. No debería ser todo de una sola pieza. Ni tener un tacto ligeramente pegajoso. Así que Arthur la ha construido él mismo. La he construido yo mismo. Ah. Allí había un borde. Bueno, quizá no fuera exactamente un borde. El mármol se hacía más claro, como una ventana que diera a otro espacio, también brillantemente iluminado. Y allí dentro había cosas, de perfiles confusos y aspecto fundido. Pero no podían haber entrado por ningún lado. El parloteo de los Winkings lo acompañó mientras se deslizaba hacia adelante. En realidad es más bien una criptita. Pero ahora tiene su propia mazmorra en casa, aunque hay que salir al vestíbulo para cerrar bien la puerta, la finura y la distinción se podían reflejar en muchas cosas, pensó Windle. Para algunas personas, consistían en no ser un vampiro. Para otras, en un par de murciélagos de yeso en la pared. Pasó los dedos por encima de la sustancia clara. Allí, el mundo se componía de rectángulos. Había rincones, y a ambos lados del pasillo había paneles también claros. Y la no música sonaba sin César. No podía estar vivo, ¿verdad? La vida era, más redondeada. ¿A ti qué te parece, Lupine? Pregunto. Lupine ladró. MMM. No es mucha ayuda. Lugmilla se arrodilló y puso una mano sobre el hombro de Windle. ¿Qué quiere decir con eso de que no lo ha construido nadie? Quiso saber. Windle se rascó la cabeza. No estoy seguro, pero me parece que quizá, sea algo, segregado. ¿Segregado? ¿Qué lo ha segregado? Los dos alzaron la vista. Un carrito salió chirriando por un pasillo lateral, y derrapó para meterse por otro tras atravesar una sala cuadrangular. ¿Ellos? Se sorprendió Lugmilla. No, creo que no. Son más bien criados. Como las hormigas, o quizá las abejas de una colmena. ¿Cuál es la miel? No estoy seguro, pero me parece que aún no está madura. Tengo la sensación de que esto aún no ha terminado. Que nadie toque nada. Echaron a andar hacia adelante. El pasillo se abría para dar paso a una amplia zona iluminada, con techo en forma de cúpula. Varios tramos de escaleras subían y bajaban hacia diferentes niveles. Había una fuente y una serie de macetas de plantas, que parecían demasiado saludables como para ser de verdad. ¿No es bonito? Suspiró Dorén. Uno no deja de tener la sensación de que aquí debería haber gente señaló Lugmilla. Mucha gente. Al menos, debería haber magos murmuró Windle Pons, media docena de magos no desaparecen así como así. Los cinco procuraron caminar aún más cerca unos de otros. Por un pasillo como el que acababan de recorrer habría cabido una pareja de elefantes paseando hombro con hombro. ¿No cree que sería buena idea volver al exterior? Sugirió Dorén. ¿Qué ganaríamos con eso? Replicó Windle. Bueno, estaríamos fuera de aquí. Windle se dio la vuelta y contó. De la zona de la cúpula salían, en forma de radios, cinco pasillos equidistantes. Y seguramente hay otro tanto arriba y abajo meditó en voz alta. Todo esto está muy limpio comentó Dorén, nerviosa. ¿A que está limpio, Arthur? Está muy limpio. ¿Qué es ese ruido? Preguntó de pronto Lugmilla. ¿Qué ruido? Ese ruido. Como si alguien chupara algo. Arthur miró a su alrededor. Por primera vez, parecía interesado. Yo no he sido. Son las escaleras señaló Windle. No sea tonto, señor Pons. Las escaleras no chupan nada. Windle bajó la vista. Estas sí. Eran negras, como un río que discurriera por una pendiente. A medida que la sustancia oscura brotaba del suelo en un flujo constante, se iba doblando para formar algo semejante a peldaños, que ascendían por la ladera hasta desaparecer otra vez bajo el suelo, más arriba. Cuando los peldaños brotaban del suelo emitían un sonido rítmico, lento, choc-chop, como el de alguien que se hurgara una cara y es particularmente molesta. ¿Sabe una cosa? Dijo Ludmilla. Probablemente, esto es lo más desagradable que he visto en mi vida. Yo he visto cosas peores, pero no les anda a la zaga a sintió Windle. ¿Qué, vamos hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué? ¿Quiere poner los pies ahí? No. Pero los magos no están en este piso. Así que, o ponemos los pies ahí, o nos deslizamos por el pasamanos. ¿Han visto bien el pasamanos? Todos miraron el pasamanos. Creo que a nosotros nos va más abajo comentó Dorén, nerviosa. Descendieron en silencio. Arthur se cayó al saltar cuando las escaleras fueron absorbidas de nuevo por el suelo. Por un momento, tuve la horrible sensación de que me iban a arrastrar hacia adentro dijo en tono apologético mientras lo ayudaban a levantarse. Echó un vistazo a su alrededor. Esto es grande señaló. Muy espacioso. Yo podría hacer maravillas aquí con un papel pintado de esos que imitan la piedra. Ludmilla se dirigió hacia la pared más cercana. Aquí hay más cristal del que había visto en toda mi vida dijo. Audiolibro generado por Leer con los oídos.